Hola cielo. Hola. ¿Trabajarás hasta muy tarde? Sí, 10.30 quizá. Grandioso, se presentó algo, tengo que cenar con alguien. ¿Con quién? Con nadie, bueno, es un viejo pendiente que debo arreglar y no quiero hablar de eso ahora, ¿sí? ¿Y puedo ayudarte? No, está bien, lo prometo, te lo diré cuando llegues de trabajar. Claro. Gracias, descuida y se marchará antes de que vuelvas. ¿Escuchaste eso de él? ¿Asunto pendiente qué significa? No sé, Eric. ¿Será un viejo novio o algo? Oye, no tengo idea de qué sea. A veces esas viejas relaciones pueden acosarte. Oye, ¿no será su exesposo? Sigue en la cárcel. ¿No estaba próxima a su audiencia de libertad? No lo sé, tal vez, ya me lo dirá esta noche, sea lo que sea. En verdad admiro tu madurez. Gracias. Yo soy completamente opuesto, sobreanalizo todo, como que Pia Man no te besó de despedida. Estaré obsesionado con eso, o con su exesposo encerrado sin una mujer en cinco años. Ese es mi problema. Una conversación sospechosa y enseguida me imagino cuerpos sudorosos rodando frente a una chimenea. Dios, me falta madurar. ¿Decisiones? Si miras cualquier relación exitosa, verás el mismo elemento en su núcleo, confianza. Está bien, Francis, pero no necesitaba el discurso de una hora y veinte minutos. Solo intentaba decirte que si querías salir temprano, yo cubriría tu turno. Pero evidentemente no te preocupa. Entonces... ¡Acéptalo, papá! Fuiste un pésimo padre. Lo único que te interesaba eran las mujeres, el licor y hurtar. ¿Sabes qué? Ya no puedo hablar de esos problemas. ¿Cuántas veces debo decirlo? ¡Necesito dinero! ¡Mira quién llegó! ¿Qué estás haciendo aquí? Salí temprano. Hola, soy Francis, el esposo de Pia Man. ¿Te casaste? No creíste importante mencionarlo. ¡Qué detalle! Francis, te dije que... Oye, tenía vida antes de conocerte. Tal vez no he sido justa contigo. Nuestra relación no fue tan mala. ¿Recuerdas las peleas de cosquillas? Sí, eran salvajes. Recuerdo muy bien una vez que nos bañamos juntos y empezó a moverse tanto que hubiera... ¡Ya, ya, ya! ¡No quiero oír eso! ¡Ay, por favor! Es una historia graciosa, Francis. Y le encanta contarla. ¿No, papá? ¿Papá? Sí. Yo no... En verdad lo lamento. Yo, digo, es un placer conocerlo, señor. ¿Tienes dinero? No. Ah, y entonces ha sido un desperdicio de tiempo. Creo que iré. Va a terminar mi turno.